Cofradetv.com Muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos en otro momento más de este Sábado de Pasión 2017. Estamos aquí con la Hermandad de la Salvación, que está llegando a, bueno, finalizando la calle Leala, llegando a la Casa Hermandad de la Candelaria, donde vemos que hay una representación de esta Corporación del Lunes Santo, esperando, saludando a esta hermandad que ya viene de realizar su estación de penitencia en la Iglesia de la Victoria y que poco a poco está avanzando metros para llegar hasta este punto donde se encuentra la Casa Hermandad de la Candelaria. La Cruz de Guía, que se encuentra ahora en estos momentos detenida junto a la puerta de la Casa Hermandad de la Candelaria, y el cortejo que se encuentra en estos momentos detenido, mientras el paso del señor parece que va avanzando un poco por el final de la calle desde lo que vemos desde aquí. Siguen los sones de la banda de cornetas y tambores de la Salud de Córdoba, que en la tarde de hoy acompaña musicalmente hasta a este Cristo de la Túnica Blanca, como le gustan a ellos que, el Nazareno de Blanco, como le gusta a ellos que cariñosamente se refieran a su Cristo. Su Cristo que esta tarde, pues, ha estado luciéndose por las calles de Jerez. Recordemos que hacía su salida a las cinco de la tarde y que llegaba a la Iglesia de la Victoria a eso de las diez, si no me equivoco. Y que, bueno, pues, después de esa estación de penitencia ya emprende su camino de vuelta a casa. Comienzan a andar los nazarenos. Mientras el señor sigue ganando metros. La luna que está casi, casi llena, alumbrando, viendo este paso del señor de la salvación en un cielo por el que firmaríamos todos los años los cofrades. Totalmente despejado, una temperatura, la verdad, que es muy agradable y un ambiente exquisito, diría yo. Mucho público aquí, en calle Lealas, viendo el paso del señor de la salvación. ¡Gracias! Y de esa manera el señor de la salvación, después de terminar la marcha, sigue, sigue, sigue ganando metros hasta llegar a la casa mandada de la Candelaria. ¡Gracias! Y el auxiliar Rafa García, que acaba de detener el paso del señor de la salvación. Justo a escasos metros de dicha casa al mandar. Preciosa estampa, la que tenemos aquí en calle Lealas, con la luna como comentábamos antes y los árboles de esta calle tan conocida. Los mazarenos que, como comentábamos esta tarde, visten túnica, antifaz y capa de color bordeo con un fajín y rosario en negro. Ese rosario redentorista tan característico de los hermanos redentoristas. Los acólitos que están recargando incienso después de una tarde de duro trabajo, donde han tenido que lidiar con la calor, porque las primeras horas de la tarde hacía bastante calor y, como nos comentaban algunos auxiliares que se encuentran ayudando en la labor de ayudar a estos nazarenos, a esta cofradía en todo lo que necesiten, y nos comentaban que habían pasado horas de bastante calor, donde han sido varias las botellas de agua que han tenido que inmediatamente traerse para los nazarenos, porque la verdad es que les hacía bastante falta. Hoy la verdad es que ha sido un día bastante caluroso. Parece que la noche está con una temperatura agradable y parece que así va a continuar hasta que se recoja el Señor de la Salvación. Recordarles que, una vez más, estamos en el programa de crucipación correspondiente a la página web, cofradetv.com, donde podrán escuchar todo lo que les vamos a llevar en directo y también en diferido en nuestro canal de Spreaker, cofradetv.com, y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook, YouTube y así como la de Instagram, donde podrán seguirnos y estar, bueno, al tanto de todo lo que está ocurriendo en esta Semana Santa y la cuenta de Spreaker podrán escuchar todos los audios, como decíamos, en directo y en diferido. Tenemos aquí a nuestro lado a Diego, el presidente de la agrupación parroquial de Cuartillo. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, la pregunta es obligada. ¿Cómo pasamos ese sábado de la procesión de nuestro Padre Jesús de la Paz de Cuartillo? ¿Cómo lo vivimos? Disfrutamos mucho. Disfrutamos mucho, ¿no? Mucho, mucho. Vimos un montón de expectación, un montón de público en esa tarde. El día acompañó, la música acompañó, fueron varios factores que, vamos, ayudaron a que fuera un día, la verdad es que espectacular, y el Señor se paseó y se vivieron momentos muy emotivos, tanto a la salida como a la recogida, como cuando empezaron a cantarle con ese violín, fue un momento único, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que fue un momento que, desde que salió el paso a la calle, se vivieron un momento muy emotivo con Cuartillo. Ya ha tocado otra vez esperar hasta el año que viene, ¿verdad? Sí, ha trabajado duro. Hay que trabajar un año más, ¿verdad? Duro, duro. Allí estábamos los 365 días del año, por ahí. Para todos los hermanos que se quieran hacer calle a Cuartillo y disfrutar del Señor de la Paz, allí estáis trabajando todo el año, todos los días, preparando la salida ya de 2018, ¿verdad? Sí, sí, ahí estamos, preparando. Ya ahora con nuestros niños, con nuestro grupo joven, que ya mismo tenemos la salida de la Cruz de Mayo. ¿Tenéis varias actividades muy cercanas? Sí, 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 muy cercanas ya. Pues ahora toca ya disfrutar de la Semana Santa de Héroes que tenemos. Gracias por todo, Diego. Sí, me disfruté. Muchas gracias. ¡Mate! De esta manera se pone en pie el Señor de la Salvación y vuelve a sonar la banda de la Salud de Córdoba. Luchamos a uno de sus capataces, Rafa García. Luchamos a uno de sus capataces, Rafa García. Luchamos a uno de sus capataces, Rafa García. Hay que seguir. ¡Eso es! Bien, Conchalero, bien. Vete Vargas Vete Vargas Eso es bueno Eso, eso El sueño más grande me ha cumplido, hijo Eso es mi gente buena Y más, más, señor Querer, señor Eso es Vargas, eso es Eso es, hijo Qué grande, qué grande Eso, eso, eso Bien, costalero, bien, bien, costalero, bien Este soniquete A los laditos, mi señor, hijo Eso es Tranquilo usted Bien, costalero, bien Eso es, eso es Seguimos, seguimos Tranquilo, tranquilo ustedes Tranquilo ustedes Que esta suma de carmelaria hay Tranquilo ustedes, por Dios Eso es, eso es Bien, costalero, bien Que no se acabe el sueño, costalero Que no se acabe Grande usted, hijo Grande usted Grande usted Y obediente Eso es Bien, costalero, bien Buena mano Igual, igual, igual O pasarme el sueño Y de esta manera Se posa el señor de la salvación Justo delante de la casa hermandad De la hermandad de la candelaria Que ya se encuentra Con el guión y las varas De la junta de gobierno Para realizar este saludo A la hermandad de la salvación Que pasa justamente Por delante de esta casa hermandad Vemos al hermano mayor De la hermandad de la salvación Con la vara dorada Del hermano mayor de la candelaria Y viceversa Al hermano mayor de La candelaria Con la vara dorada De la hermandad de la salvación La junta de gobierno De la candelaria Al completo Que sale a recibir A esta hermandad Vecina Ya que recordemos Que una es La candelaria Del barrio de la plata Y la hermandad de la salvación De la barriada De las torres Hermandades vecinas Una hermandad Que ha visto crecer A la otra Y vemos como Se acerca El párroco De la hermandad De la iglesia Del perpetuo socorro De nuestra señora Del perpetuo socorro Perdón Para Creemos que para Rezar unas preces Junto con las dos hermandades Ya se posiciona El párroco Así como con los monaguillos Vamos a escucharlo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hermanos En Dios Encontramos La misericordia infinita Tenemos puntos Para que su vida Arraigue en nosotros Y seamos En medio del mundo Luz Que ilumine a todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dándanos En la tierra Perdón A nosotros Como también Nosotros No lo dejes Caer la tentación Y libre En la tierra Y a María Santísima La candela La estrella Que nos lleva a Cristo Digámosle con confianza Dios te sable María Llena eres de gracia Ser señores de ti Benditas mujeres Entre todas las mujeres Y de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega a nosotros Ruega a nosotros Ahora es la hora De nuestra muerte Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Y abren siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor de misericordia Concédenos Vivir unidos a ti Para que con el auxilio De María Madre de la Iglesia Sigamos siempre Tu camino De entrega Y de amor Que lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos Amén Una hermana de la hermandad De la candelaria Se va a acercar A entregarle un ramo Al capataz Para que se lo coloque Al señor de la salvación En su paso Y ahí queda Ese ramo a sus pies El saludo De la hermandad De la salvación Que de esa manera Agradece Las atenciones Recibidas por la hermandad De la candelaria Se suceden Los saludos Los agradecimientos De dos hermandades Muy unidas Ya que La cercanía Los invita a ello Paso Tenidos Iluminada La cara Del señor de la salvación Por esos candelabros Todos encendidos Parece que ya el viento Ha amainado un poco Ya que hemos tenido una tarde Con bastante Con bastante viento Se acerca Domingo Gil Capataz de Nuestro padre Jesús De la misericordia Y va a tocar el llamador Callao Juan 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 Vamos a dedicar esta levantada A nuestra hermana De perdón Ahí va Para que pronto Esté con nosotros Va por ella Dos por igual ¿Vale? Fuerte arriba Vámonos al cielo ¡Este! ¡Este! Y de esta manera Con esa levantada Dedicada A Eva Castañeda Que aprovechando la ocasión Desde aquí Nuestro mayor deseo De su pronta recuperación Y que muy pronto La tengamos De nuevo en su ermita de guía Con su hermandad del perdón Deseamos una pronta recuperación Y el señor de la salvación Que sigue ganando metros Mientras pasa Delante De esta representación De la hermandad de la candelaria La plaza de la De la constitución Aquí en la barriada de la plata Llena de público Llena de público Que están esperando ver Al señor de la salvación Ya que en la tarde de hoy Hemos estado Hemos podido comprobar Que ha estado En todo momento acompañada Un gran número de público Ha estado acompañando Al señor de la salvación En todo momento Y aquí se hace presente Sigue avanzando Este paso Del señor de la salvación Que ya se encuentra Justo, justo, justo En la puerta Donde en muy pocos días Saldrá de por ella El señor de la misericordia Y María Santísima de la candelaria La puerta De la iglesia de Santa Ana ¡Tres, adelante! Vente! Vente, viniendo Vargas, Vargas, venga, vámonos. Vámonos Vargas, vámonos, vámonos. Vargas, hijo. Eso es, bien, bien, bien. Viene Vargas, hijo. Eso, ábrele el compadido. Viene Vargas! Viene Vargas con el top! Bueno, bueno, al frente, Vargas. Y de esta manera se posa el señor que ya ha pasado a Ana. Y bueno, nosotros nos vamos a marchar unos minutos porque estaremos también en la recogida de esta corporación que reside en el barrio de La Torre. Y en unos minutos volveremos a conectar, esta vez será en directo, aquí en cofradetv.com. Cofradetv.com